Mexicana Airlines, Y-456, down to Mexico City, is now boarding through gate 5. Mexicana, y ya de mi patria por nada me iré, yo soy tu enamorado. Por nada del mundo te quiero perder, allá en la frontera soñaba contigo, y hoy que regreso serás mi mujer, te voy a hacer, te voy a hacer un palacio, con bardas de mármol y pisos de marcel, las puertas que sean de oro macizo. Y al centro una estrella de diamantes y rubis, te voy a hacer, te voy a hacer de compasio, la imagen de Cristo que adorme el jardín, la cama la quiero de cedro y caoba. Serás tu mi reina, serás tu mi reina y yo el rey para ti, te voy a hacer, te voy a hacer mayor한데, que agujar adoro быть ici. Nerde tu pasión,iel Sabrina, buena idea, la imagen de Cristo que adorna el jardín, la cama la quiero de cedro y caoba. Serás tú mi reina y yo el rey para ti